Ante el incremento de muertes por conducir a exceso de velocidad en carreteras, la Guardia Nacional continuará de manera permanente los cuatro dispositivos en carreteras federales y autopistas, cinturón, carrusel, radar y casco. En un comunicado, la Dependencia Federal informó que luego de llegar a diversos acuerdos de la Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, México se sumará al objetivo mundial de reducir en 50% las muertes por accidentes viales. Los operativos específicos que se mantendrán serán cinturón, con el que se busca garantizar el uso del cinturón de seguridad por parte de conductores y pasajeros, además de carrusel para fomentar el respeto a los límites de velocidad, radar que permite detectar vehículos que rebasen los límites de velocidad permitidos y casco que consiste en revisar que los motociclistas usen protección.